Un enfrentamiento armado entre grupos rivales de la delincuencia organizada, dejó como saldo cuatro personas sin vida, dos de ellos decapitados en el interior de una camioneta, mientras que los otros dos fueron localizados a un costado de la cinta asfáltica. El enfrentamiento se suscitó en el kilómetro 73 de la carretera de Villa Coronado a Valle de Allende, hasta donde elementos de la Agencia Estatal de Investigación y de la Unidad de Servicios Periciales adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, acudieron para atender el reporte del enfrentamiento. En dicho lugar localizaron los cuerpos sin vida de cuatro personas del sexo masculino, de entre 25 y 42 años de edad. Los cadáveres presentaban heridas producidas por proyectil de arma de fuego, dos de los cuerpos encontrados tenían desprendimiento de extremidad cefálica. En la escena se aseguraron cuatro vehículos, una granada de fragmentación sin detonar, tres granadas de humo, siete cargadores, tres lanzagranadas, mil cartuchos calibre 223 y 308, y diversa ropa táctica. Medios locales informaron que el enfrentamiento se suscitó entre integrantes de la línea y gente nueva del cártel de Sinaloa. Asimismo reportaron que en los hechos, fue asesinado el rayo, líder criminal de la gente nueva en Chihuahua, quien al parecer era el blanco de la línea. Al respecto, el fiscal general del estado, Roberto Fierro Duarte, confirmó del deceso de un sujeto identificado como el rayo, el 10 Opoche, a quien señaló como operador del grupo de los Salgueiro en Parralira región. Añadió que el rayo, era el sucesor del 300, y aseguró que el enfrentamiento se debió precisamente a lo relacionado a invasión del territorio de uno de los grupos antagónicos. Según el fiscal general el altercado se produjo en medio de la disputa por el territorio entre diferentes cárteles. Descartó, sin embargo, que se trate de un intento de miembros de los Salgueiro por recuperar sus dominios. Finalmente, medios locales identificaron a tres de los cuatro fallecidos como Luis Enrique Sebrero Serrera originario de Culiacán, Sinaloa, Ángel Román Márquez Yañez alias el indio originario de Parral, además de Miguel Ángel Morales Martínez, de edades de 29, 21 y 44 años respectivamente. A través de las redes sociales, usuarios identificaron a Luis Enrique Sebrero Serrera como el rayo. Ya estamos identificando a varios de ellos, estamos trabajando todavía en el procesamiento de diferentes cuestiones de las escenas y estamos trabajando. ¿Se habla de que entre los fallecidos podría estar un sujeto denominado el rayo que era sucesor del incidente? Sí, confirmamos, lo confirmamos. ¿Cuál fue el motivo del enfrentamiento? Volvemos otra vez a las mismas líneas de investigación, ¿verdad? Es una invasión de territorio que se está generando y bueno, se dio el enfrentamiento. Sí, vamos a fortalecer la seguridad en aquella zona como lo tenemos que hacer, estamos en ese tema. No especulamos, esto fue nada más un enfrentamiento como sucede muchas veces que se quiere invadir ahí un poco de un territorio o pasar por el territorio, pero todavía no podemos determinar esa situación. Gracias.